Información meteorológica en este inicio de semana, hay 32 grados al momento al sur de la ciudad de Monterrey, pero estaremos llegando hasta los 38, mucho calor para arrancar, quédese en Telediario que le tenemos mucha información. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos, qué bueno que siguen con nosotros aquí en Telediario en este lunes, iniciamos una nueva semana y por supuesto estoy lista para compartirles los detalles y las condiciones meteorológicas que nos brindan la naturaleza a lo largo de la República Mexicana, escasas nubes, buena parte del noroeste del país, puntos del norte a lo largo de la región noreste, Sierra Madre Occidental y todavía con panoramas de nubosidad, de precipitaciones, este sistema de baja presión y que continúa desplazándose a la zona del Pacífico prácticamente paralelo a las costas del sur del país y la península de Yucatán que también persiste con mucha inestabilidad, nubosidad y lluvias, pero que sucede en la ciudad de Monterrey, un ambiente muy caluroso, 38 grados de temperatura, el cielo soleado, el ambiente seco durante esa jornada, por lo menos en el transcurso de la tarde y por la noche, está latente algún chubasco ocasional en un 30% con 28 grados de temperatura. Esto también para el martes, 30% de lluvia, 26 con 37 y a partir del miércoles nuevamente, ambiente caliente para el resto de la semana, 38, 40 grados, jueves, viernes y sábado abundante sol y ambiente seco. En Linares, 25 con 39 durante este lunes, 38 y hasta 41 grados para este próximo jueves en Linares, este lunes en el estado de Nuevo León, algún chubasco ocasional no se descarta. Valores de 38, 39 grados, Caderita, Santiago, Montemorelos, en Galeana, 33, China con 41, 42 en Anahua, que en este inicio de semana abundante sol. Y si hablamos de la fase lunar, la próxima es una luna nueva y entra este miércoles 16 de agosto a las 3 de la mañana con 38 minutos. Hasta aquí los detalles y el reporte que pasen, una excelente tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! ¡Qué bueno que siguen con nosotros aquí en Telediario! Es lunes, iniciamos una nueva semana y estoy lista, por supuesto, para compartirles los detalles meteorológicos. Esta tarde en la ciudad de Monterrey, 38 grados, abundante sol. Iniciamos la semana con un ambiente caluroso y bochornoso. En el transcurso de esta tarde y por la noche, cielo con algunas nubes, 31 grados y el viento soplando al finalizar esta jornada. ¿Qué estaremos experimentando para los próximos cinco días? Preste mucha atención este martes. Cielo medio nublado, parcialmente soleado, latente. La probabilidad de algún chubasco esté por lo menos en un 30%, 26 y 37 los valores que estaremos experimentando. 38 grados este miércoles, así llegamos a la mitad de semana. Abundante sol y nuevamente un fin de semana caluroso desde el jueves, 40 grados. Viernes y sábado con máximas de 38, 39 grados. El cielo soleado dominando para que lo consideren. Es el reporte del tiempo, pero antes de despedirme te cuento que tú también formas parte de la familia Sendero. Pues esta no es cualquier plaza. Aquí encuentras todo lo que necesitas para que disfrutes como a ti te gusta. Porque es típico de los Sendero ir al gym para bajar la pancita y echarse unos taquitos a la salida. Así es que no olvides disfrutar todo lo que te gusta, porque Plaza Sendero la haces tú.